Amigas, amigos, buenas tardes. Esta es una edición más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia. Y pues ya aquí, con todas y todos ustedes, el titular de este singular programa. El señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, amigas, amigos. Y amigo. Y amigo, además. ¿Cómo está, licenciado Arroyo? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, Paco. Pues, un gusto. Ya regresamos prácticamente de lo que fue este pequeño receso, con motivo de, pues ustedes lo saben bien, lo que es la cosa de la Nochebuena, la Navidad, el fin de año, el Año Nuevo, los Reyes. ¿Y qué más, licenciado? Aparte. La cuesta de enero, Paco. Y la cuesta de enero que ya la tenemos aquí encima. Lo que dicen en lenguaje coloquial, Guadalupe Reyes. De enero, el origen de Guadalupe a los Santos Reyes. Eso es la festividad donde nos reunimos la familia. Armonía en las familias es lo que debe persistir. Más que nada en esta época tan difícil. Esa, el famoso virus canijo que se lleva más a los vigiles. Yo por eso me confieso todos los días. No, no me confieso. Conmigo mismo. Chucho Arroyo, no la ríes porque te vas. Pero sin embargo, ahí la llevamos. Paco, tiene la palabra. Decía don Vicente Fernández en una de sus canciones. Dice, que te vas, te vas, que te vaya bien. Pero no me digas que te vuelva a ver. Amigas, amigos. ¿Ya creía que no más nos llevamos un puño de tierra? Pues sí, y así se llama precisamente. Sí, un puño de tierra. En la voz de don Antonio, don Antonio Toño Aguilar. Sí, exacto. Ya para cerrar le hacen nada más, un puño de tierra. Amigas, amigos. Les vamos a cobrar la consulta. Y les vamos a cobrar la medicina. Lo que acabamos de expresar, lo que ustedes acaban de ver. Y que estamos emitiendo, tanto el licenciado Arroyo como un servidor. Es el mejor remedio. No nada más contra la pandemia. Sino contra cualquier chicha, enfermedad. ¿Cuál es el remedio? De estirar siempre buen humor. El optimismo. El optimismo. El entusiasmo. Ese es el mejor remedio. Que deriva de ahí la armonía con la familia. Imaginaos, dicen los españoles. Uno con las muecas acá de... ¿Me vas a morder o qué carajo? Nunca es feliz el que anda amargado. Nunca disfruta. Y el día que se muere, nadie lo vela. Exactamente. Hay que ser... Vivir y convivir con los demás. Estábamos el otro día analizando por ahí la situación de algunas personas cercanas a nosotros. Que les dio la cuestión COVID. Que bendito Dios lograron sobresalirla. Porque traían algunas defensitas, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que propició que el COVID las abordara? El estado de ánimo que traían. Una persona con depresión. Una persona con mucha tensión. Bajan sus defensas. Y a chaleco. A chaleco que empieza con la gripita. Y al rato, pues, ya fue con... Pero, en fin. Eso es criterio de cada persona. Tanto licenciado Arroyo como un servidor. Nos sentimos a gusto siendo optimistas. ¿Para qué le pedimos más a la vida? Que nos deje sonreír. Que nos deje, ahora sí, explayarnos a como nos dé nuestra altismada gana. Y con eso tenemos, Chihuahua. Dijo Santo Tomás de Aquino. Lo demás es añadidura, Pano. Así es. Llega solo. Fíjense quién lo dijo, Santo Tomás de Aquino. Exactamente. Si no cualquier hijo de pelagatos, hijo de peje. Y además, los campesinos decían. Dios ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando da, hasta los costales presta. Hasta los costales presta. Tengamos fe en el futuro, nada más eso. Nada más. Cuesta de enero. ¿Cuántas cuestas de enero hemos vivido? Sí, apenas 80. Pero sintiendo de corazón, corazón del 54 para acá. Que se estudió en el rock y mi papá no lo mandaba. Porque, ay, la cuesta de... Yo creía que era un cerro de enero, la cuesta de enero. La cuesta de enero. Ay, al ser un cerro de la fregada. No, esto es. Entonces, y todo deriva de que, pues a veces gastamos más de la cuenta. Y eso, eso de gastar más de la cuenta, amigas, amigos, propicia no nada más cuesta de enero. Propicia cuesta de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, torneo, nueve y diciembre. Amén. Amén. Pues, licenciado Arroyo, ya vacilamos. Sí. Y ahí está su amigo. Un saludo para nuestros suroestes de Guanajuato, en Querétaro, Blancanelli, Gaby, Ema y Nuno. Mucho gusto en saludarles. Y, por cierto, seguirles agradeciendo los presentes que, pues, hicieron llegar aquí en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Gracias a la bondad de estas gentes. Gracias a la bondad del licenciado Botaje Susa Arroyo Zavala. Gracias a la aportación también que de manera directa está realizando Suroeste de Guanajuato. ¡Sigue la lluvia de regalos, hombre! Y, pues, ya se han entregado un buen numerito de presentes. Vamos a seguir con esta temática. Y creo, licenciado Arroyo, que vamos a tener para estar dando todo el canijo año, los trescientos y cincuenta y tantos días que quedan. Gracias a ustedes. Paco, gracias a los surestes de Guanajuato, en Querétaro. Un saludo para nuestras surestes de Guanajuato, de Bancomer y de Banco Azteca. Para mis alumnos de la Escuela Nacional de Maestros Técnicos Agropecuarios de Roque. A los de Aguascalientes, que en ratito me van a estar saludando. Vamos a hablar hoy. Habíamos dicho que cuando mandaron la Secretaría de Guerra, no se llamaba Defensa Nacional, se llamó Secretaría de Guerra, en abril de 1920, llamó a Obregón, con urgencia, que en debe de su campaña lo acusaban, de que preparaba un golpe de Estado. No era cierto, no estaba ni a anunciarse el golpe de Estado. Estuvo el 12 de enero en las carteles de guerra, lo dejaron ir, pero como lo seguían, Margarito Ramírez, un fulán que trabajaba de garrotero en el ferrocarril, lo desfrazó de garrotero. Después, Blanco, Blanco, bueno, decía cuando hizo la historia, esa anécdota de Ramírez, nos está costando un dinerán, porque era el director de ferrocarriles de garrotero, y era el director de los ferrocarriles nacionales de México, y creo que no sabía, pero él dijo, yo no hago nada, todos los asesores, los asesores, los asesores que determinan qué hay que hacer. Así de fácil se la hago. Bueno, pues, cuando Obregón estuvo en la cita, salió el 12, habló por teléfono con sus amigos los sonorenses, y el 13 de abril hubo un manifiesto en Sonora, en los sonorenses, Calles, Megamingen, y otros dos que tres por ahí, donde le decían al presidente Carranza que si atacaba al estado de Sonora, ellos lo contestaban con las armas, y aparejado con el plan de Agua Prieta, donde desconocían a Venustiano Carranza. Pobre don Venustiano Carranza, no sabemos qué pensaba, pero él se aferró siempre a que tenía el derecho, si tenía el derecho, pero desconocía los derechos, se había ganado Obregón, no puso un candidato ahí desconocido, habíamos dicho que le decían Flor de Té, porque una actriz, bailarina, que se encueraba toda menos la cara, le decían Flor de Té, así le pusieron a Bonillas, Flor de Té. Pues, don Venustiano Carranza muere trágicamente, a traición, en política, y en la guerra no hay traición, se muere uno y se muere, el 20 de mayo. Desde esa fecha, Obregón es el mero mero en México. Que queda de presidente de la República, Fito, Adolfo de la Huerta, que él convoca elecciones y sale electo Álvaro Obregón, quien toma el poder en diciembre de 1920. De ahí para allá, ¡ay carajo! Estó gobernando bien, pero se sabe un detallito, el 11 de enero de 1923, 1923, ya cuando todavía no era electo presidente, ya era electo presidente, pero se le ocurre al obispo de México hacer una estatua en Cristo Rey, y llama a Filipo, el agregado del Papa, a que bendiga la primera piedra, y es un público necesario, lo tomó Obregón como un acto público en la iglesia, ¡ay carajo! Obregón, ahí comenzó lo malo, la antanería de los prelados de la iglesia, que decían que el gobierno estaba invadiendo lo que Dios les había concedido a ellos. Expulsó calles a todos los curas extranjeros y monjas, Obregón, perdón, después de 1920 a 1923, Obregón mandaba, acordémonos, el 24 sale electo, reelige Obregón a calles, lo nombra candidato, y Fito de la Huerta se enoja, hay un levantamiento en Veracruz, dice Blanco, bueno, ¡jaja! Levantamiento de niños, Invergues, un levantamiento de 600 hombres, ¡carajo! 600 hombres se levantan en Veracruz, a las 6 horas estaban vencidos, bueno, Calles es presidente de la república, pero el mero, mero, mero Obregón, cuenta la narrativa, cuentan los amigos, los escritores de la época, que cuando llegaba Obregón a Palacio Nacional, siendo presidente de la república Calles, Obregón se dormía, en la recámara del presidente, y mandaba de a Calles, allá con los sirvientes, así era, Obregón está perfectamente bien, en ese presidente, pero lo atacó la pandemia, la herencia de Calles, la herencia de Don Porfirio, ¿cuál es la herencia de Don Porfirio? ¿Cuál es la herencia de Don Porfirio, Paco? Híjole, pues una herencia bien, bien chingona que nos dejó, que todo mundo, se quiera perpetuar en el poder, como Don Porfirio, ¡la reelección! La reelección, el yo, 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 mero, yo, 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 solo yo, sí, ese mal, afectó a Obregón, carajo, mientras Calles era presidente, él se hizo su candidatura, fue electo presidente, y murió, el 17 de julio de 1928, de ahí para allá, el mero, mero de las revoluciones Calles, cuenta la historia, que en 1934, 33, 34, apareció Lázaro Cártez, que había sido un magnífico, gobernador de Michoacán, le decían Tata, y llegaban los ranchos, ¿cómo estás Eufemio? ¿Qué haces? ¿Cómo está la vaca? ¡Ay, ya tuve un becerrito, Tata! Le decían el Tata, por su bondad, por su trabajo, por su dedicación, ese sí, buscaba el bien de todos los campesinos, y que le decía el secretario, le decían, no es cuestión, mira, espera, los que me platiquen, no podemos darle, todo, pero sí, ya los escuchamos, ¿hmm? Por eso, cuando nadie nos escucha, lo llamamos nuestro amigo, y si nadie nos escucha, no tenemos amigos, así de fácil, total, entra al poder, los de Sonora, en diciembre de 1924, y se van a perpetrar el poder, al 28, hasta abril de 1936, 16 años, 16 años, 16 años, ¿por qué? Obregón, es muerto, y toma el poder, calle ser, ponía presidencia ahí en delante, de estar a su compadre, y es más, una vez quería poner un Sancho, porque él consolaba a la esposa de su compadre, el Sancho, y quitaba presidentes, solamente no pudo ir con el Tamaulipeco, ¿cómo se llamaba? Ahorita recuerdo, Emilio Portesquín, Emilio Portesquín, y ese lo puso Calles, para que investigara, pero con la instrucción, de que fuera, limpiado el nombre de, de Calles, como instrumento, que había mandado a asesinar a Obregón, y no, no tenía por qué asesinarlo, Calles era su ayudante de Obregón, y había sido su compadre, de su amigo, su Sancho, no sabemos qué más, ¿verdad? Pero, de allí, surge el aquel, el jefe, único de la revolución mexicana, Calles, lo peor de aquí, fue nombrar un presidente, a Ohtirubio, y en la casa de Ohtirubio, amaneció una vez, una manta ahí grandota, aquí vive el presidente, pero el que manda, vive enfrente, carajo, ¿m? Quitaba presidentes Calles, y se la pasaba, de Pachanga, tenía una quinta de Morels, la chilla, la famosa chilla, una estaba con sus amigotos allá, echando vino, tenían seis o siete mujeres de esas, de la vida alegre, bueno, bueno, se divertían, y en el alto poder hay dinero, para seducir a las más castas mujeres, con dinero todo se puede, entonces, llega Cárdenas, dice, ahí está el trompudo, así le apodaron, le apodaron el trompudo, a Cárdenas, que quiere, o no se, lo desean esperar, cuatro o cinco horas, ya lo recibió, Calles, pásenle pues, señor presidente, vengo a comunicarle, hágame el favor, de darle su apoyo, tengo algunos amigos, se ha visto la gente, quiero ser candidato, a la presidencia, como no, si señor, está en su derecho, tiene derecho, todos los mexicanos tienen derecho, ya salió, que él dijo, vayase a buscar, haga una buena campaña, y de toda la noche, se divirtieron, ay pobrecide, trompudo, una pachana, fue Cárdenas, entra Cárdenas, y comienza a repartir la tierra, esa labor tan noble, tan grande, dijo, tan ingona que hizo Cárdenas, repartió tierra, pero además, ya estaban los bancos, de crédito agrícola, y el banco agidal, ya fundados por Calles, dijo Cárdenas, que den crédito a los campesinos, a los que menos tienen, solamente van a responder, con su nombre y su trabajo, dijo Cárdenas, decía Cárdenas, que van a hacer los hombres, si un tebollas, un asadón, cuando van a cultivar, sus 6, 7 hectáreas, o 4, 2, apareció el crédito, y decía un campesino, del palo alto, de abajo, dijo, cuando abrieron el banco agidal, los campesinos, pagábamos con plata, y comenzamos a comer con manteca, y es nada más, la trascendencia, del banco agidal, la trascendencia, y los campesinos, eran sus propios amos, pagaban con plata, y comían con manteca, si viene la revolución, Calles, se va a curar, los ángeles, porque aquí, que decíamos, un sistema médico, no a la altura, de los ángeles, ni de Estados Unidos, todavía los doctores, usaban pomadas, sobadas, de las boticarios, boticarios, como el profesor, habla de esa, ¿verdad? El profesor, bueno, qué bueno era, y era bueno, el señor, pues, una vez, cuando está la, la departo de tierra, en la eufodia, llega a Calles, y algunos periodistas, sabiendo, que él ya se había, ya se había, hecho de la, de la elite, ya no era revolucionario, era la elite, ya manejaba mucho dinero, y había leído, algo de las teorías, económicas, hablaba de, de colapsos, económicos, hablaban de quiebra, hablaban del pleno, de desempleo, mano de obra, todos los elementos, del trabajo, y dijo, señor, convence, estamos quedando, en la ruina, si seguimos así, vamos a tener una crisis, peor que la que tiene, los Estados Unidos, cuando la evaluación, famosa en Estados Unidos, esto hay que pararlo, pero no sé cómo, voy a buscar, qué voy a hacer, y en la mañana, del día siguiente, apareció, en los periódicos, Calles, tome en cuenta, las barajuste, y el reparto de tierra, sin ton y son, y la producción, va bajando, vamos a producir, apenas el 13%, de la que producimos, el año pasado, ay caray, se espantaron, dijeron todos, ya cayó el trompudo, le lloraron miles, de telegramas, a Calles, felizándolo, por su acción, usted es el único, el representante, auténtico, en la revolución, usted sigue siendo, nuestro jefe, nuestro líder, Cárdenas, calladito, calladito, reunió, su gabinete, pidió dos o tres, renuncias, porque él sabía, que se filtraba, la información, del gabinete, había traído, celos ahí, después trabajar, habló con los líderes, campesinos, con los líderes, obreros, habló con las familias, las familias, prepotentes, del México, que pesaban, le dieron su apoyo, Cárdenas, a las 10 de la noche, reunió su gabinete, y mandó a traer un general, de su confianza, dijo, mi general, júntese, y llévese, una escolta, unos 30 hombres, y vaya al domicilio, del señor general, elíasca, Plutarco, elíascais, pídale de favor, que lo acompañe, súbalo exactamente, tres minutos antes, de las 12 de la noche, y déjenlo en Los Ángeles, California, en efecto, así fue, Calles fue llevado, y no por su voluntad, fue a fuerzas, y al día siguiente, los de raro, de raro, al día siguiente, los mismos que habían puesto, telegrama, felicitando a Calles, felicitaban a, a Lázaro Cárdenas, para que vean lo falso, de las manifestaciones, de las masas, al día siguiente, habían dado chaquetazo, porque ya no había otro lugar, pero querían estar en la lista, del presidente nuevo, de Tata Lázaro, ya no del trompudo, ya no de Tata Lázaro, a Lázaro también, le apodaban, el brasier mexicano, ay carajo, y por qué, porque era altanero, con los grandes, y levantaba a los débiles, así era, el brasier mexicano, no, antes no se llamaba, se llamaba chichero, el famoso chichero mexicano, levantaba a los débiles, y oprimía a los altaneros, ese era mi general, por algo general, Cárdenas fue, ha sido el segundo presidente, mejor, de la historia, porque el primero fue Juárez, el segundo fue, Cárdenas, y como el último, tengo a la vida, algunos presidentes, que, que frieganos, andan al país, es más, ni siquiera tienen calificación, esto es, duró entonces, el callismo en Sonora, del 20 al 36, Cárdenas, duró su periodo, la aumentó seis años, yo me acuerdo, tenía un amigo yo, el doctor veterinario, don Guillermo Cabrera Muñolero, que era director, de educación agrícola, y era apoyado, por Cárdenas, iba a ser el director general, de educación agrícola, la nueva, la que ocupó, la que, a la que pertenece, a Roque Guanajuato, pero murió, Cárdenas, y dijo, Chucho, se acabó, nos acabamos, ni modo, le dije, doctor, es la vida, no se ha perdido nada, usted puso la muestra, abrió sus mil, escuelas técnicas, agropecuarias, y párenle ahí, eso fue, un consejo, con este año, viéndolo con optimismo, que a todo el mundo, le vaya bonito, que aprovechen las oportunidades, de ser simpáticos, ser optimistas, no se dejen caer, no se apachurren, por la pandemia, la pandemia, es un mal, general, pero no a todos nos toca, el día que me atre, que no me conviene ya, pero, mucho lo que dijo Paco Camarilla, mucho en la tristeza, del espíritu, la debilidad, del espíritu, se transmite al cuerpo, y nos agarra el, el colon, fuerza, fuerza, como yo lo decía a mis alumnos, avanti caprini, lo, pregúntame, que es, arriba cabrones, en latín, avanti, avanti caprini, avanti caprini, de ley, a ver, amigas, amigos, hay que practicar esa frase, avanti caprini, avanti caprini, arriba cabrones, felicidades, y acuérdense, nos falta mucho tiempo, por gozar, disfrutar, armonía en la familia, en el plato con los amigos, y recordar esto, con la vara que miden, serán venidos, definitivamente, hay que ser respetuosos, con los demás, para que nos respeten, eso es todo, y, que Dios les bendiga, como ven, desplegando entusiasmo, por todos lados, el licenciado Arroyo, pero ahorita, lo vamos a poquinar, hombre, hay que poquinarlo, como todos ustedes saben, el licenciado Arroyo, es un militante priista, de hueso colorado, de corazón, de esos que, ya no hay, pues licenciado Arroyo, déjeme decirle, que, pues ya hay registros, en el revolucionario institucional, a la presidencia municipal, de Péngala, por un lado, el ingeniero, Pedro Chávez Arredondo, por otro lado, el ingeniero, Marcelino Elisar Arácer Vantes, hasta ahorita, son los únicos que sé, que se han registrado, por el partido, revolucionario institucional, y a la diputación local, pues, nuestro buen amigo, Pepe Herrera, son los tres registros, que tenemos, el conocimiento, hasta ahorita, por parte, del revolucionario institucional, claro, que las otras fuerzas, también, andan, andan cálidas, oiga, pero yo, mi duda, y perdón, mi ignorancia, amigas, amigos, pero, pues, hay una coalición, Pan, Pri, y Perre, de veras, caímos en la, como se dice, caímos en la derecha, Paco, como que, aleandra, con los enemigos de siempre, tan grande, lo sentimos, tan imposible, lo sentimos, tan débil, lo sentimos, que nos, asociamos, como si Benito Cuadro, se hubiera transado, con, con el emperador, Maximiliano, en lo que es el partido, Acción Nacional, estén bastos, todavía, están los tres candidatos, aspirantes, tres aspirantes, a candidato, el arquitecto, Raúl Contreras Chacón, el contador público, José Martínez Felipe, y el licenciado, Omar Gregorio Mendoza Flores, todavía no se define, quién de ellos tres, será el candidato, ahorita andan los golpes, bajos, bien sabrosos, ahí entre ellos tres, y en cuanto a, a los dos, ¿cómo le vamos a hacer, en el país? Antes se hacía, una convención, municipal, es que ahí le van, en el PRD, nadie ha dicho, esta boques mía, no sabemos nada, las oficinas, están cerradas, el Puma Valderrama, ya no lo hemos visto, un profesor, que vive ahí, en la calle Limón, Colonia Los Fresnos, Los Fresnos 2, aquí en Péjame, por cierto, un saludote, a toda esa gente, bonita ahí, de la calle Limón, Colonia Los Fresnos, una gente bien folclórica, eh, entonces, por el lado de PRD, no tenemos todavía, ni que nada, nada, eh, pero a ver, vamos a suponer, que queda candidato, revolucionario institucional, cualquiera de los dos, bien sea Marcelino, o bien sea Pedro, cualquiera de los dos, hay del Bolá, vamos a suponer, que queda Marcelino, sí, pero hay una alianza, y vamos a suponer, que en el PAN, queda candidato, Goyo, eh, Mendoza Flores, y ahí, ¿qué van a pasar? ¿Cómo le van a hacer? Es que si hay una coalición, tengo entendido, que a las coaliciones, se va con un candidato, sí, exactamente, tendría, en un momento dado, Goyo, que declinar, a favor de Marcelino, o de Pedro, si este quedara, a favor de Goyo, o de Pedro, si este queda, a favor de Goyo, o de, cualquiera de los otros dos, del contador, Pepe Martínez, o del arquitecto, Contreras Chacón, ¿qué va a pasar ahí? Paco, estamos en época, de las alianzas, donde manejamos los puestos, hay reparto de puestos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué Cristian está allá? Para nojar el poder y el dinero, y si dividen los puestos, en lugar que, dijo Gregor, yo no me falta una mano, tengo que robar doble, con la derecha, no se trata de robar, sino administrar, a ver Chuchi, tú contabas una anécdota, me gustaría que la contaras, de alguien que le ofrecieron, una suplencia, que fuera candidato suplente, sí, se lo ofreció una bonifácea, y se lo haga una vez, dijo suplente, ni de Dios, nunca se muere, ¿sí? ¿No implicaría una suplencia, también? ¿En el sentido figurado? Sí, a lo mejor sí, carajo, el otro, sí, 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 con la esperanza, de que alguien se muera, ¿cuándo Paco? a menos que nos pusiéramos, nos pusiéramos a, a que la pandemia se huyera, y, mira, a veces, es malo, es malo, amigas, amigos, que nuestros chiquitines, que nuestros jóvenes, y hasta nosotros, como adultos, nos pongamos a ver, esas pinches series, que salen ahí, en la televisión, de política ficción, de narco ficción, y todo eso, allí por evento, nos han, nos han demostrado, hasta dónde llega, puede llegar la maldad humana, de que, mucha gente, es capaz de, mandarse echar al otro, con tal de, sí, y, pues, está la cara, hombre, ¿usted qué opina? Bueno, yo saludo, primero, perdóname, a Pepe Herrera, y a Pepe Martínez, ¿qué? Lo demás, digo, ya vendrá, la resolución, considerando, que el voto es secreto, mira, para estas divisiones, obviamente, se hacía, un comité, te acuerdas, una junta, de comité, municipal, para escoger, un candidato, ahora, pues, con las alianzas, ¿a poco vamos a juntar, el PAN y el PRI, para hacer una elección? Yo se mandara, a invitar a esa junta, no voy, soy perista, de corazón, y enemigo, de los conservadores, teórico, ya me que chinga me dieron, yo opino lo mismo, amigas, amigos, yo, yo reprocho, no veo con buenos ojos, ese tipo de alianzas, si viviera don Rosel Don Rojo, ¿qué diría el viejito? Que no, no transaba con tranzas, y que acción nacional, jamás ha necesitado, de lejigas, para nadar, si viviera Boni, Bonifacio y Barra, ¿qué diría? no hombre, el PRI las puede, y si no, murimos en la raya, pero como que aliarnos, con los traidores, eh, es como si Benito Juárez, se hubiera, aliado con, el emperador, Maximiliano, no podíamos, no se podía, no se puede, no, yo no sé, pero, jodidos estamos, que nos aliamos, con los enemigos, carajo, bueno, en la política, y de repente, las élites, son las que, negocian eso, porque ya se separaron, de la masa, exactamente, ahí está la clave, ahí está la clave, arriba, los de arriba, son los calabacines, los calabacines, son los que dividen, las que hacen, las negociaciones, las tranzas, y el pueblo, que hace, ingue, si, ¿cómo puede, que se separan, de la masa, todo, yo he oído, a muchos compañeros, al perió, ¿cómo voy a ser, al lado de los panistas? Dicen ahí, las gentes, pues, sin duda, sin duda, ninguna, se está evolucionando, denigrando, la cuestión, política, mexicana, la ideología, la ideología, se ignora, la ideología, y nada más, queremos, estamos, fundamentándose, en la pandemia, que nos dejó, don Porfirio, el yo, 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 y si no, contigo, contigo, nos vamos, definitivamente, es una mala, negociación, de las élites, criterio, compartido, maestro, pues, despídase, de nuestro auditorio, muchas gracias, acuérdense, no se dejen abatir, seamos optimistas, si veamos al mundo, qué hermoso sol, qué hermosa mañana, qué hermosa, pobre, nuestro sero Prieto, ya no es Prieto, ya está más desolado, que nos salen, después de muerte, de hambre, adiós, gracias, 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 Gracias.